hola bienvenidos a un nuevo vídeo allí está alessandro que el día de hoy vamos a estar haciendo otra entrada otra talanquera otra puerta le está quitando alessandro allí la malla ya se aflojó bastante cuando la pusimos y quedó calidad pero a ver como que fuera hule se estiraba y mi abuelo que es raro hasta las cadenas de las motos se estiran hace tanta vuelta ahora ya quedó libre aquí para hacer la entrada porque mi suegra aquí es donde quería la entrada porque ahí está lo de la casa la entrada también los escalones están aquí y también pusieron esas cositas redonditas de cemento para que pase uno cuando está lloviendo mucho y hay lodo pues no entrar lodo a la casa si por eso trajeron eso también mira y la entrada de allá pues sólo va a quedar para el carro cuando lo quieran entrar y no porque la moto aquí puede entrar ahí en una ajá este así a pie dijo y en moto si se puede entrar y se va para allá debajo del manguito y así nos va aquí vamos a hacer ahora la entrada que nos quede más más cerca porque no allá entramos más sentado para la cocina y nos venimos para acá en cambio aquí si va a quedar directo para la casa que mi amor y pues bueno amigos seguimos aquí si aquí lo tengo en ese piso muy cortito si no no es lo mismo tiene que ser de lo mismo se mira feo ajá y ahí está el otro pedazo que no haya por lo de aquí miren lo de ese palito ah si habían otros había otro más en la otra esquina uno más para allá hay que sacarlo va para poder apretar el alambre hay que tensarlo hay que tensarlo ajá y ponerle otro del otro ladito y ponerlo si no ahí voy yo bye y miren quien está aquí viéndonos trabajar como siempre Gina hola diga mi amor eso ahí está mi chiquitilla miren ahí la ando colaseando a veces en ese carretoncito que es de su primito que se lo presto unos días tira un besito un besito así ve bravo mi amor les tiro un besito ahí para todas las personas que nos vayan a ver este solo amarrado está y pues bueno amigos ya terminé de hacer el hoyo tuve que ir a buscar otro palo porque no daba quedaba muy cortito los que ya teníamos aquí tenemos uno dos ay ese era lo de la malla solo habíamos conseguido tres ajá esto puede conseguir uno que estuviera más alto ajá porque no queda muy aguadito así se hace ajá ¿cuánto es así? que es rapidito solo paseo bien tiene que estar más o menos duro trampamos aquí ajá pero los está mal ¿por qué? porque mira está por fuera y todo va por por no unos van por dentro ah si vaya solo meter la cuenta para adentro déjala adentro eso ajá ahí está lo lo mismo y ahí está bueno aquí apretamos un poquito el alambre miren ya quedó un poquito cuesta jalarlo yo lo estaba jalando y alessandro ah no alessandro lo jaló y yo lo clavé miren pero sí pero cuesta un poco ah mi amor ahí está Gina miren ya 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 dejamos el palo ya bien ya quedó firme va ajá lo más firme que se pudo por ejemplo apretá lo más porque ahí no tiene no tiene de estas púas y se va ahí ahí está ahí está ahí sí este está debajo es que como no tiene púas no se detiene ahí este sí sí está más flojo ajá ahí pero no va a dar no llega acá lo más ajá no llega ok pero vale cuidado porque se caen esos clavitos muy chiquitos yo me voy en el dedo ajá es que yo por eso solo le daba un qué sé un cuentazo para que quedara quieta y luego trataba la manera de darle bien para ya no agarrarlo porque cuesta está muy chiquito no hay de dónde agarrar ajá mami 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 Suele no hay mami c macro mami Y bueno, ya pusimos los palitos que van a ir en la talanquera. Miren, ahí se está cortando ya Alessandra. Agárralo porque no se te va a caer encima. Ahí está. Y listo. Bueno, ahorita solo hay que doblarnos. Ajá, así te voy a ayudar para que lo puedas clavar y ponerle... ¿Se le cayó el clavito? Sí, se le cayó la grama. Le vamos a poner otros dos, digo yo, que le vamos a poner a cada uno para que... Cuando apretemos este hay que ponerle otro. Ajá, para que quede seguro. Esos son muy pequeñitos. Muy cortos, ¿verdad? No son igual que las otras que pusieron. No, pero estos son como unos grandotes. Ajá, y más gruesos. Y también tenemos que buscar alambre para ponerle abajo y arriba para que se sostenga la talanquera. Igual abajo, el de abajo es más fácil, también te pierdes. Sí, y ya solo lo de... Le cuesta más como que a la gente le cuesta que quiera someterle. Sí. Y bueno, ya está lista nuestra talanquera. Así es como nos quedó. Lo único malo fue de que aquí quería ese cuento quería más grueso, ese palo. Ese postecito, ese postecito. Sí, si no, ahí nos hubiera quedado calidad. Ajá, y fuera usando el resto de finales. Ah, sí. También para que quede más seguro, tenemos que mejor buscar más... Los grapas de las grandes. Ajá, de esas lañas. Lañas, por lañas las conozco yo. Por grapas, cachuelas. En ese palo estaba lleno de hormigas, nos arandearon un poco. Se te están subiendo. Son de esas rojas, ¿verdad? Esas como duelen. Sí. Sí, ahora sí. Ahora lo que hay que hacer, vamos a terminar de... Porque aquí el abuelo de Alessandro echó veneno. Echó veneno aquí al montecito para que quede limpio. Y vea, alguno no se murió, está todavía verde. Pero... ¿No ha llovido? Ajá. ¿Usted ha llovido un par de días de que...? No ha llovido. No ha llovido. Pero si el cielo se pone bien dispuesto para llover. Sí. Y bueno, hay que arrancar el monte que ya está bien muerto. También tenemos una mata de ahí de Quileteve que ya se puso viejita. También la vamos a cortar para que quede limpia aquí la entrada. Que ya no haya monte. Y conforme vaya pasando uno, pues ya no va saliendo monte. Ya no sale, va. Ajá. Ya va a quedar bonito. Allá está Gina, que ya se aburrió también. Ya no, pero lo bueno es que ya terminamos aquí. Allá está con Ángel y Ángel la está viendo. Yo te ayude también. Bien, bueno, entonces aquí los voy a dejar con este video. Así es como dejamos esta talanquera y ahora aquí va a ser la entrada. Ahora solo allá, pues cuando pidan sillas, pues que entre en el carro, allá va a estar. En cambio, por el momento la vamos a tener cerrada para que se acostumbren a entrar aquí. Si no, si se está abierta aquella, no van a entrar aquí. Esta sí la vamos a dejar. Ajá, la vamos a dejar abierta desde hoy esta talanquera. Bueno, bueno, pasan las vacas y las vamos a cerrar porque siempre entran. Sí, bueno, entonces aquí los vamos a dejar con este video. Bendiciones para todos y gracias por su apoyo. Nos vemos en un próximo. Adiós.